¿Quieres que tu vida siga igual? ¿Estás satisfecho con tu vida? ¿Quieres que esa pinche bajón que de repente da sigue en tu fregada vida? Si no, creo que este video puede ser para ti, entonces verlo hasta el final para que me mandes a la fregada o si no, te sirva de algo Hay veces que nos podemos sentir de la super chingada, ¿no? De la fregada que dices, nada me está funcionando No tienes ni energía, no tienes ni ganas de caminar, de lo que sea que hagas Bueno, pues te tengo tal vez una propuesta Si la tomas, síguete moviendo, síguete moviendo a la fregada Y di que, bueno, si estás en el infierno, lo peor que puedes hacer es quedarte parado ahí, ¿no? Entonces puede ser movimiento diferente, diferentes facetas Tal vez tu movimiento sea pararte a ser una lagartija Pararte, salir a respirar Empezar con una frase en la página blanca Decirle hola a esa persona con la que te sientes emputadísima O que te sientes triste O lo que sea, pero solo muévete Empieza con la cosa más pequeña que se te ocurra Atiende tu cama Y ve qué pasa Tal vez una cosa te lleva a la otra Y de repente te sientes de la súper, súper fregonería No sé, es este... Creo que a veces pensamos que el modo en el que estés, en el mood en el que estés Es lo que da realmente la acción Pero yo creo que es al revés O sea, actúas, te puedes sentir de la súper fregada Actúas y ¡boom! Te puedes sentir... No sé si feliz, pero tal vez satisfecho O en paz Y no creo que haya mejor regalo que la paz y la tranquilidad Una mente tranquila que también se gana, ¿no? Se gana eso Entonces, pues el reto de hoy Si lo aceptas Es que Vayas a ver este otro video Pero después de haber hecho tu acción pequeña Órale Si no Estos videos no son para ti O yo estoy loco Espero que tengas bonita tarde Bye, bye